Estamos recibiendo esta perfiladora WIRGEN de U210, gracias a Justin Ricci y al equipo de Machinery Hunters por todos los servicios y por haber hecho posible este traslado de esta máquina. La transformación de tu futuro comienza ahora. Conéctate directamente a mis redes sociales Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube. Soy Justin Ricci y let the hunting begin.